La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana. En la inauguración del Congreso Internacional de Cumplimiento, la viceministra Erika Moines reiteró el compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, destacando el interés por adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales. La viceministra Moines intervino en el panel El Marco Normativo en Materia de Empoderamiento Económico, evento virtual organizado por la Secretaría Iberoamericana, ONU Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social. El vicecanciller Federico Alfaro Boyd participó en la firma de un convenio entre el PNUD y el Banco Hipotecario Nacional que fortalecerá la administración de la entidad al modernizar sus procesos. El canciller Alejandro Ferrer acompañó al presidente Laurentino Cortizo Cohen en la presentación de credenciales de los embajadores de Barbados, Kosovo, Portugal, Alemania y Francia. Finalmente, el ministro Alejandro Ferrer, al conmemorar el aniversario número 75 de las Naciones Unidas, puntualizó, la organización posee la más amplia plataforma para promover una cooperación global, solidaria y efectiva. Gracias. 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 Gracias.